¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de Club Paula Cocina, una clase muy especial tenemos el día de hoy porque tenemos un invitado estrella y a todos metinca que están así, esperando con ansias la clase de este jueves de diciembre. Como siempre, ya como es habitual ya las clases que hemos tenido este mes de diciembre, estamos pensando un poco en la Navidad, en las celebraciones, no solo en la Navidad, en las celebraciones clásicas de este fin de año. Y lo que pasa, estuvimos preparando, ¿se acuerdan? Como ese salmón delicioso también, con la amulet, y como ya preparaciones como ya un poquitito más para sentarse en la mesa y comer, pero también pasa que a veces no todo el mundo invitado en nuestras casas en estos tiempos, porque a veces invitamos a toda la familia, nos cabe sentado en la mesa, ¿cierto? Y a veces los picoteos, los aperitivos largos son una excelente opción y una alternativa para tener a todos felices, a todos nuestros invitados felices, ¿cierto? Y por eso, hoy día también vamos a seguir con las opciones de ricos aperitivos, ricas opciones, en el fondo para comer, así un picoteo de distintas cosas deliciosas con nuestra gente que tanto queremos y con la que queremos compartir estas fiestas de fin de año, después de años complejos, ¿ah? Porque recordemos que el año pasado sí pudimos celebrar estas fiestas como más en familia, más refugiados, pero este segundo año de pandemia es con un poquitito más de libertad, entonces quizás nos caben un poquitito más de personas en la casa con más amor y codijándolos con más cariño. Y por eso, el día de hoy tenemos, estamos pero en llamas con nuestro invitado, tenemos en el estudio de Club Paula Cocina al gran Sumito Esteves, que está aquí presente junto a nosotros, Julio Sumito, ¿cómo estás? No, qué honor que me invites a tu cocina. No, qué honor de nosotros tenerte acá. Que esté Sumito con nosotros. Este chef de renombre internacional que tiene, bueno, una pasión por la cocina, lo podemos ver en su canal de YouTube también con unas recetas increíbles y además es tan internacional que yo dije como, wow, Sumito, además como los subtítulos de Sumito son en inglés en su canal de YouTube y yo ya estaba allá, no podía más. Tiene libros Sumito, restaurante también, o sea, ya tenemos acá un gran chef para acompañarlos en la clase de hoy aquí en Club Paula Cocina. Quiero que nos cuentes Sumito, tú, de tus palabras, con qué nos vas a deleitar y qué nos vas a enseñar el día de hoy. Súper, súper. Oye, tú sabes que, tú lo comentaste muy bien, cuando uno está en tiempos decembrinos, siempre uno tiene como pequeñas reuniones, o bien con la misma familia cercana, amigos que tenías tiempo que no veías, gente que viene. Exacto. Y hay un, digamos, un recurso que es fabuloso para trabajar poco, pero quedar bien. Ya. Es un poco el principio acá. Ay, que me encanta. Y además, como para gustarle a cualquier tipo de persona, el que es vegetariano, el que no, etcétera, que son trabajar con masa filo. Trabajar con la masa filo, que se usa mucho también para repostería árabe, para los baclahuas, etcétera, pero que la verdad que trabajar con masa filo es muy agradable si uno entiende algunas reglas. Entonces, un poco la idea mía es enseñarle a hacer estas empanaditas que tengo acá, que cada una va a tener un, voy a hacer tres rellenos distintos, uno que tiene que ver con mi país, con Venezuela, más que con Venezuela, con el Caribe, para entender ese rango de sabores. Uno que va a ser totalmente asiático y vegetariano, y uno que va a ser, digamos, más europeo, porque estamos hablando de nueces y miel. Un poco para mostrar que al final, con la misma técnica y con bastante rapidez, uno puede perfectamente hacer algo divertido, bonito, que le agrade a distintas personas que uno tiene en ese momento, en una pequeña picada de esas, en donde hay una buena copa de vino, una buena conversada, y uno quiere pasarla bien. Qué mejor, ¿no? O sea, comer, tomar, conversar. Es todo lo que uno quiere. Y además, ¿sabes lo que pasa, Sumito? Yo no sé cómo es en Venezuela, pero acá en Chile, bueno, tú también estás ya hace unos cuantos años instalado, tu hermana me contabas que vive hace mucho tiempo desde cabeza chilena, me decía Sumito, pero acá también nos encanta la Navidad con las amigas, la Navidad con los primos, la Navidad con la familia de Pepito. Entonces, al final, uno a veces, como a veces, hay algunos que como que le toca la casa, porque tiene o la casa un poquitito más grande, la terraza un poquitito más grande, y uno dice, ay, como ya, ¿qué más hago? Entonces, las ideas se acaban. Y claro, tú, como bien dices, como la masa filo, que es fácil, uno la compra hecha, la rellena, y acá tú nos vas a enseñar, entonces, a hacer estas increíbles empanaditas. Así es. Vamos, te voy a contar Sumito, que como todas las clases, nosotros, todas las clases que hacemos en Club Paula Cocina, nosotros hacemos sorteos, fíjate, de distintos tipos de cosas, chocolates, vinos también, y hoy nos toca, para quienes participen de la clase del día de hoy, vamos a estar sorteando algo que es bastante bueno, porque es un bidón de 5 litros de aceite de oliva extra virgen en las piedras, para que en estas fiestas de fin de año, en todas las preparaciones que hagamos este fin de año, no nos falte el aceite de oliva en nuestras recetas, porque además, con aceite de oliva extra virgen, comes sano y comes bien. Así que, ya saben, tenemos este increíble sorteo entre quienes, además un bidón de 5 litros, ¿ah? No es menor, ¿ah? Puede durar, puede durar bastante, aunque a mí en mi casa no me dura tanto el aceite de oliva, soy bien buena para el aceite de oliva. Así que eso, te quería contar que quienes estén participando en la clase contigo, el día de hoy, están concursando inmediatamente por este bidón de 5 litros. ¡Qué bueno! Vamos a revisar los ingredientes de... Claro, y empezar a cocinar, me imagino. Empecemos a cocinar, sí. Yo puedo ir contando, vamos a mostrar los ingredientes en pantalla, y mientras tú ahí, rumito, porque acá yo creo que todos los que vienen siempre a la clase, hay algunos chefs y algunos cocineros que les cuesta la técnica de la encimera. Pero como yo estaba tan ansioso porque me iba a reunir con ustedes, estuve practicando cómo aprender el cuento este unos minutos antes. Practicó, pero les funcionó al tiro. Mira, funcionó. Mira, el primer relleno que vamos a hacer, que era el que yo te decía que era muy caribeño, que te lo quiero mostrar. Muy caribeño. Al final, los cocineros siempre somos, de alguna manera, embajadores culturales del lugar de donde estemos. Entonces, por eso quería empezar con algo que tenga que ver con nosotros. Parte por hacer un sofrito muy sencillo. ¿Ya? Que es de cebolla, pimentón, ajo. Más sencillo no puede ser. Ya. Ahora, el punto acá es que yo voy a usar un aceite que está pintado. Aquí lo puedes ver que está pintado de un amarillo intenso, casi naranja, rojo naranja. ¿Por qué? Porque venden, y ahí yo invito a las personas cuando vayan a un mercado, que sé yo, cualquier mercado principal acá, venden una semilla que es de origen precolombino, es decir, que es pre-conquista, la domesticaron nuestros indígenas, que se llama achote. Achote. Para que anoten ese nombre. También le dicen onoto, dependiendo del país. Onoto o achote. Correcto. Y vean el color espectacular que tiene esto. Pero qué rojo más furioso. Es como un amarillo rojo, no sé. Es, para decirlo de alguna manera, el azafrán precolombino. El azafrán de América. Y todo lo que usted haya visto que tiene un color amarillo en la cocina latinoamericana, desde Bolivia hasta México, es porque ha pasado por un aceite tintado con onoto. Si ustedes compran esta semilla, que se llama achote onoto, lo único que tienen que hacer es en una ollita poner aceite, el aceite que quieran, parte del aceite que se acaban de ganar. Por ejemplo, le ponen estas semillitas, una cucharada de semillas por medio litro de aceite, lo dejan calentar un poquito y el aceite se va a poner de este color. Ahora, lo que es muy interesante, Bárbara, déjame que se caliente un poquito el cuento este. Es muy interesante, es que se ha descubierto que tiene una cantidad de propiedades. ¿En serio? ¿Cómo que a ver? Bueno, una de esas muy conocidas hoy en día es que es bactericida. O sea, de alguna manera mantiene los patógenos, de hecho los indígenas del Amazonas se pintan para evitar la malaria y todo el cuento. Entonces, la FDA, por ejemplo, en los Estados Unidos, prohibió los alimentos para niños, tú que tienes un niño pequeño, el amarillo número 5, que es muy cancerígeno, el amarillo que colorea, y pidió que se hiciera, por ejemplo, con tinturas de onoto por las características que tiene. Entonces, es un producto muy sano que da un color muy bonito. La verdad que en el momento de sofreír. Oye, entonces, si yo voy a la vega acá, ¿lo puedo encontrar? Claro, entonces, ese era el comentario que yo les iba a hacer, que es bastante más común. Mira, ahora me comí el cuento este, pero ya voy a poder. Porque, a ver, tú has comido taco el pastor alguna vez, de los mexicanos. Sí, sí, sí. Ese color que tiene el taco el pastor se lo da el achote. Que siempre me he preguntado cómo lo logran. Si tú has ido, por ejemplo, a Ecuador y te has comido una buena sopa, un locro ecuatoriano, que es como se llama la sopa ecuatoriana, tienen ese achote, ya va, que no sé qué me pasa aquí, mis queridas. A ver, vamos a pedir ayuda. Ahí está. ¿Lo pudiste? ¿Pudiste? Ya. Entonces, es el color amarillito que tienen muchas veces los arroces en Perú, en Bolivia. Sí, sí, sí. Tiene achote. Uno lo ha comido y no se ha dado cuenta. Es literalmente la zafrán de América. Y es muy lindo porque, de alguna manera, es eso. Nosotros tenemos como nuestro zafrán. Entonces, en ese aceite, nosotros, para usarlo como base de sofrito, vamos a poner cebolla, como ves que estoy poniendo acá. Perfecto. Voy a colocar pimentón, todo picadito. Esto es muy importante, que sea todo finamente picado por el hecho de que van a ser unas empanaditas pequeñas. Y le voy a colocar un poquito de ajo. No mucho. Ya ahí sí lo dejo a criterio. Que, por cierto, un dato que te doy en este momento bien chévere. Si compras mucho ajo, ustedes, si compran ajo ajo, agarren el ajo así en cabeza entera, lo ponen en papel aluminio. Ya. Cierran, meten al horno. Al horno. Bueno, esperan que esté bien blandito. Sacan esa pasta de, digamos, de ajo horneado lentamente, ajo confitado. Tienen un pequeño potecito. O sea, un día que compren, qué sé yo, 10 cabecitas de ajo. Lo llenan el pote de este puré de ajo. Sí. Lo cubren con un poquitito de aceite. Y así lo tienen guardado en la despensa o en el refri. Y cada vez que necesitan hacer un sofrito, lo que hacen es agarrar un poquito de esta pasta de ajo, pero confitada y horneada. Y queda... Y le queda un poco más suave también, ¿o no? Pero mucho más amable de sabor. Pero muchísimo más amable de sabor. Ay, qué buena idea, Sumito. Oye, me quedó una duda cuando te calentó. Porque puede ser que ese... ¿Puedes probar con el de atrás o con el de al lado? Voy a probar porque siento que no me está calentando como yo quería. Porque puede ser. Puede ser que el de al lado esté... En el fondo, ¿qué es este? El único que esté fallando y quizás el de al lado está... Bueno, probemos. Ahí vamos. Aquí viene el experto en... El experto en encimera eléctrica. El de allá. ¿El de allá? Sí. Aquí lo estamos... Estamos ayudando a Sumito. Ahí estamos en eso. Esto. Si lo logro. La técnica de... La técnica eléctrica. Siempre es mejor quizás la... No quiere aprender. La cocina. La cocina a gas. Y con fósforo. Esa no nos falla nunca. Estamos tratando. Sí, no te está. Aquí puede... Ya por lo menos estás. Yo le quería preguntar a Sumito, por si nos quiere, por mientras ahí Ramón lo está ayudando. Porque me quedó una pequeña duda sobre cómo hacer como este aceite con esta semilla. Si yo puedo... Le voy a preguntar después si yo puedo guardar este aceite en el fondo. Cuando yo hago... Si hago medio litro de aceite y lo pongo en el sartén con estas semillas de... Ya se me olvidó. ¿Vieron? O noto. Y de... Acá lo anoté. Lo anoté. Acá. De achiote. Pues si los pongo en el sartén, en el fondo puedo reservar después quizás o no ese aceite. Y lo puedo guardar así tal cual. O simplemente si lo hago tengo que usarlo de inmediato. Así que eso... Esa es mi duda que me quedó aquí y le quiero preguntar a Sumito. Sumito. ¿Qué cosa, mi niña? Si yo... Si yo tengo... Si hago el aceite que tú hiciste ahí, ¿yo puedo reservar después ese aceite? Sí, totalmente. ¿Lo puedo guardar en una botellita? En una botellita y lo tienes ahí. De hecho, nosotros en Venezuela, es muy común que nosotros usemos en todos nuestros sofritos de aceite o notado, le decimos nosotros. O notado. Lo que tenemos es un litro de aceite, o sea, compramos el litro de aceite, lo tintamos en una olla, lo volvemos a pasar obviamente ya frío a la botella de plástica y así lo tenemos. Y créeme que es un color que le da la comida después, ya lo van a ver. Espectacular. Ya, perfecto. Espectacular. ¿Vamos a encender el de ya? Sí. Ah, estamos ahí listos. O por lo menos... Mira, te voy a contar que te están saludando aquí ya nuestros amigos de Club Paula Cocina. Patricia nos dice que tiene una consulta con lo del ajo. Ok. Como por ejemplo el ajo negro, que el gusto que es similar al tradicional y que también sabe que tiene muchas propiedades. ¿También se puede hacer lo mismo como el mismo sistema de envolverlo, meterlo en el horno y quizás guardar así el ajo negro? Sí y no. ¿Sí y no? Porque el ajo negro es bastante dulce. Ya. Recuerda que el ajo negro es una fermentación y por confitado, a baja temperatura por muchos días. Ya. Entonces se van como caramelizando los propios azúcares del ajo y se genera un proceso de fermentación. Y si uno prueba el ajo negro es bastante dulce. Sí. A veces notablemente dulce. Entonces ya él pasó por una cocción. Es como redundante volverlo a meter al horno. Ah, ya. Uno agarraría ese ajo tal cual como lo compró y lo vuelve pasta. ¿Y no serviría para esta preparación? Si lo quiere reemplazar, por ejemplo, Patricia. Sí, sí. La verdad que sí. Yo lo usaría en menos cantidad para que no quede muy dulce la preparación. Es lo único ahí. ¿Ok? Sí. Bien. Cecilia nos pregunta dónde se puede comprar el achiote en Santiago. En la... Nos estaba contando su mito que como los mercados. En La Vega, en Los Valladolos. No, no. O sea, honestamente no sé si a nivel de supermercado. Sí. Porque claro, obviamente es un producto muy ligado a una cultura que no es la chilena. Ajá. Pero sí es muy común. Incito. Es muy raro porque en Latinoamérica yo he estudiado y se usa desde Bolivia hasta México. O sea, los tres países que no lo usan son... Argentina. Argentina y Uruguay. Uruguay. Pero de resto es sumamente usado. Porque de hecho es una semilla del Amazonas. Y al final Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, todos tienen Amazonas. Ok. Sigamos. Esto... Estamos haciendo el sofrito. Una vez que tienes un sofrito le vamos a agregar pescado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá, Bárbara? Yo tengo acá pescado blanco. Lo voy a decir así en genérico. Podría ser reineta, podría ser... Corvina. 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 Merluza. 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 Merluza, el que ustedes tengan. Lo que sí te quiero comentar, porque obviamente yo lo traje adelantado, es que tú tienes una olla con agua, le pones, puedes ponerle algunas verduritas, por ejemplo, un poquito de zanahoria, una hoja de laurel, un pedacito de cebolla. Y hierves ahí el filete de pescado. Perfecto. Una vez que hierves el filete de pescado, que es muy rápido, poca agua, igualito ese líquido te queda para ti, lo sacas, lo desmenuzas. Y muchísimas veces nosotros esto que está aquí, el desmenuzado, lo ponemos en un pañito de cocina y exprimimos. Ah, perfecto. Para que quede completamente sueltito y seco como está acá en este momento. Como atún. Claro, claro. Esto es como para que todos en la casa, en el fondo, entiendan más o menos como queda desmenuzado el pescado. Es como queda como con la forma en el fondo del atún, cuando uno le pasa el tenedor y ya lo molió finalmente. Y entonces, este olor es muy curioso porque cada pueblo tiene como su sofrito. Ese olor de pimentón, ajo, poquito ajo, cebolla y el achiote, esto huele a casa de mamá caribeña, venezolana, completamente. Entonces ahí vamos a agregar nuestro pescado. Ya. Bueno, vamos a ponerlo todo igual, no vamos a hacer tantas empanaditas hoy, pero esto después queda hasta para hacer una especie de chupe. Por ejemplo, si en algún momento te quieres hacer como un chupe. Uy, qué rico de que haré eso como chupe. Y ahora mira, una vez que yo estoy haciendo esto, mira el color que empieza a agarrar el pescado. Y ahí ya lo tienes claro, que aunque uno vea muy intenso el aceite, el color que agarra es el mismo del azafrán. Sí. Es prácticamente, podría decirse que es un color totalmente asafranado. Obvio, no tiene el aroma del azafrán, porque estamos hablando de una cosa totalmente distinta. En este caso es una semilla y no un estilo. Pero también tiene un aroma intenso. Cómo no, cómo no, y muy agradable. Muy rico. Muy, muy agradable. Y muy, muy sano. Yo por mientras, su mito está ahí con, preparando este pescado, yo les voy a leer los ingredientes por mientras. Tres cucharadas de aceite o notado, o notado o el achiote, que ya lo comentamos. Tenemos media cebolla en brunoise, ¿cómo se dice? Brunoise. Brunoise. Picadito. Picadito, cuadraditos, podríamos decir. Después, medio pimentón también en brunoise. Una cucharadita de este ajo, como nos explicó Sumito. 400 gramos de pescado ya cocido, como lo explicó también al hervor. Sal y pimienta a gusto. Sal. ¿Dónde está la sal? La sal, ahí está. También tenemos sal aquí. Sal de mar. Le ponemos sal, que no tiene nada, porque el pescado lo herví sin sal cuando lo herví. Solo con esas verduritas nomás. ¿Ah? Solo con las verduritas. Sí, ¿por qué lo herví sin sal? Porque al final, cada quien que decida la cantidad que le quisiera poner, obviamente es un tema de gusto. Y está. O sea, haces esto, que después te queda como una masa gárbara y la puedes usar para lo que quieras. La puedes usar, insisto, podrías hacer como una especie de chupe, si le pones una buena crema y un queso para gratinarlo, por ejemplo, las empanaditas que yo te digo, etc. Así de fácil. Vamos a hacer un segundo relleno. Ya. Ahora nos vamos a ir para las antípodas, para el otro extremo del globo terráqueo. Ya. Aquí estábamos parados en el Caribe. Con todo su colorido. Me encanta. Y le vamos a dar la vuelta al globo terráqueo y vamos a llegar a China. Ya. ¿A dónde nos vamos? A China. A comer. Ahora vamos a hacer un segundo relleno. Ya. Pero es de nuevo para ver un poco lo que pueden ser bases de sofrito. Entonces, nuevamente, estamos calentando bien una sartén. Ya. Como esa que tengo yo ahí. Y voy a hacer una base de sofrito totalmente distinta. O sea, en lugar de ser cebolla, pimentón, ajo. Ya. La base fundamental de, en este caso, va a ser cebolla, cebollín y jengibre. Ya, perfecto. Y luego le puedes agregar otros vegetales. Como en este caso que tengo repollo, zapallito italiano y zanahoria. Como un chapsuí. Claro. Como en el fondo, como los vegetales que uno le hace a un chapsuí de pollo. Un chapsuí, exactamente. Pero, al final, el gran protagonista, y después vamos a ver lo que van a hacer sus aromatizantes, está acá. En esto que tengo ya acá. Jengibre, cebolla larga y, ¿cómo se llama? Y cebolla. Cebolla, cebolla. Ahí, entonces, nosotros ponemos un poquito de aceite. Vamos a ponerle, por ejemplo, aceite de oliva. Es con dosificador, mira tú. ¿Funciona? Sí. Es decir, usted, que se acaba de ganar cinco litros de aceite y no sabe qué hacer con cinco litros de aceite, pone un poquitico de aceite de oliva. Poquito, ¿ah? Vean que en ambos casos apenas puse un poco de grasa para la cantidad de empanaditas que vamos a hacer. Y ahí, entonces, voy a partir haciendo un sofrito con jengibre picadito, ¿sí? Yo sé que hay gente que el jengibre no le gusta tanto, y eso ya lo dejo a criterio de ustedes, si le quieren poner más, menos, igual, digamos, no pasa nada si le ponemos menos, si le ponemos más. A mí me encanta el jengibre. Mira el aroma inmediatamente que suelta. Le ponemos cebollín picadito. Un poquito de cebolla. Ahí lo puedes ver. Y le vamos a agregar, como yo te dije, repollo. Inclusive, ¿ah? Me encanta como llega acá el olor a jengibre. Inclusive, si ustedes tienen un procesador de alimento, ponen esto en un procesador de alimento y ya. ¿Se acabó? Claro, porque al final lo que me interesa es que todo sea como muy picadito para poder ponerlo dentro de una empanada, le ponemos zanahoria cruda, le ponemos zapallito. Ya eso está rico. Así de sencillo como se ve. Y vuelvo a insistir, ¿ah? Los vegetales pueden ser casi cualquiera que ustedes les provoque. No es que tienen que ser sí o sí estos vegetales que estoy diciendo acá. Ok. Aquí yo le voy a agregar tres grandes elementos aromatizantes que son los que le van a dar su personalidad. Por un lado, lo que yo tengo acá, Bárbara, esto es cinco especias. Ya. Así se llama. Es como el curry de muchos platos de la cocina de China. Perfecto. Así como existe el curry en la India, que es una mezcla de varias especias. Ya. O existe, por ejemplo, el adobo en tantos países nuestros, que también es una mezcla de especias. O existe el siete especias de los árabes, que se le ponen muchas veces al kibe y otro tipo de preparaciones. ¿Y estas cinco especias, por ejemplo, qué tienen? Son todas dulces. Canela, no es moscada, son, digamos, todas tienen pimienta jamaica, que es una que tengo yo acá, etcétera. Entonces, los tres grandes aromatizantes acá van a ser cinco especias, aceite de sésamo y salsa de ostra. ¿Cuál es mi invitación en este caso? Si en la primera receta yo les dije, vamos a un mercado, busquemos un sitio donde haya, por ejemplo, un peruano, un boliviano, un ecuatoriano, un venezolano vendiendo y preguntémosle, oye, tú vendes achiote, tú vendes bonoto. Aquí estamos yendo a un mercado chino. Nos fuimos a patronato, por ejemplo. Ya, sí. ¿Viste? Y simplemente estamos haciendo un mercadito de cositas como para cuando queremos hacer algo, entre comillas, más exótico. Entonces, en ese caso, yo le voy a agregar mis especias, que son divinas, son, mira, te voy a oler como a costillita china. Huelelas ahí para que tú veas. Sí, absolutamente. ¿Viste? Exquisito. Exquisito son. Le voy a agregar muy poquito aceite de ajonjolí de sésamo, nosotros le decimos ajonjolí. Digo poquito porque esto es un gran error poner mucho. Es tan fuerte el aroma del aceite de sésamo que es así, mírenme, así, gotitas, una cucharadita, si acaso, máximo dos cucharaditas. Y le voy a poner lo que llaman salsa de ostras, que es un concentrado y que es lo que le da de hecho, de hecho, es lo que le da el aroma al chepsoie. Cuando tú comes el chepsoie, ese sabor tan particular que tiene es justamente salsa de ostras y que en el fondo también va a ser el elemento de sal de mi preparación, porque es bastante salada la salsa de ostras. Y así de rápido, yo he hecho acá entonces una nueva preparación. Hoy como se siente al tiro el olor a la salsa de ostras. Total, ¿no? Y con el jengibre y todo el cuento. Y tengo entonces una preparación en donde estoy parado en otro continente. Es decir, aquí estaba en América, aquí me fui para Asia, aquí estoy en el mundo del pescado, aquí estoy en el mundo vegetariano, salvo que la persona no quiera comer también salsa de ostras. Y en ese caso habría que sustituir esto probablemente por soya. Porque si estamos hablando de una persona, por ejemplo, que es vegana, tampoco va a comer salsa de ostras. Y en ese caso, si quieres llevar esta preparación de acá totalmente al mundo de totalmente vegetariano o vegano, pues simplemente le pones un poquito de soya y ya resolviste. Yo les voy a leer por mientras, Sumito, como los ingredientes de este relleno, ¿ya? Por favor. Dos cucharadas de aceite vegetal, media taza de repollo, media taza de zanahoria, medio calabacino, zucchini, zapato italiano, nosotros le decimos también una cucharita de jengibre, cebollina a gusto, dos cucharadas de soya china, dos cucharadas de salsa de ostras y dos cucharadas de aceite de ajonjolí o también aceite de sésamo, como lo conocemos nosotros. Ya hemos viajado por dos continentes. Maravilloso. Nos vamos a un tercer continente muy rápido y muy fácil. Oye, me encanta esto porque además uno puede invitar como a sus familiares a viajar por el mundo. Claro, era la idea. De hecho, a propósito quise que fuese así. Vámonos a Europa. Vámonos a Europa. Y además hacer uno que es muy rico, muy clásico, muy sencillo. Insisto, para mí la premisa hoy, para ustedes, es que fuese fácil. Sí. Y al mismo tiempo histriónico. Y cuando lo vaya a presentar, la gente diga, wow, mira, para que parezca que trabajamos más de lo que de verdad trabajamos. Ese es parte del truco de esto. Y además, sin contar que lo que Sumito nos dijo, metan todo en la mini pimer y procesenlo, está todo listo. No pasa nada. Obvio. Entonces, yo tengo acá nueces. ¿Ya? Sí. Que de paso, si hay un productor maravilloso de nueces en todo este continente son ustedes. Chile es un productor maravilloso. Estuve viendo nogales, por cierto, en la región de los Andes. Espectacular. Vi como tenían toda la producción de nogales. Y casualmente estuve también hace una semana en el cajón del Maipo, por donde están las represas de agua para acá. Sí, sí. Y también tenían todo un campo de nogales que tienen ahí. Entonces, en la pimer, o a cuchillo, como estoy haciendo yo, pican nueces, como estoy haciendo acá, y voy a hacer la cosa más sencilla del mundo. Lo voy a mezclar con miel de bulmo y con ricota. Así que voy a hacer un relleno. ¡Qué buena mezcla! En donde mezclamos picadito así, pero que se le sientan los trocitos, no que sea polvo. Las nueces. Vamos a poner esto acá. Lo ponemos acá. No, porque tenga un poco de... Que se le sienta todavía el crunchy, ¿no? El crujiente, claro. Claro, que se sienta el crujiente. Tenemos ricota. Y aquí mi único consejo importante con respecto a la ricota. Es proveedor. La ricota tiene un problema que cuando la ricota no sale rápido de a la venta, y ya tiene, no sé, dos días, en anaquel, tres días, ella empieza a tener un olor como a leche vieja. Cortada. Un olor que no es agradable. Y la ricota debe ser casi inodora, como esta. O sea, que prácticamente... No se siente. Viste, que no... Entonces, la gran recomendación que yo le hago a la gente es cuando compre ricota, huélala. Si huele, devuélvala. Es más o menos como funciona el cuento de la ricota. Entonces, tenemos acá ricota, rico así con nuestras nueces, y a ella le vamos a poner miel. Ya, me encanta, ya. Así le ponemos un poquito de miel. Que además, bueno, o sea, si hay un país que puede vanagloriarse de algo, son ustedes, los chilenos con la miel. La miel de Ulmo es una cosa... Yo creo que es única de Chile, ¿no? No, no estoy seguro, pero pareciera, ¿no? No, no estoy ligado. Busquemos, a ver. La verdad que... O por lo menos es el único lugar donde yo he probado esa miel tan maravillosa. Sí. De verdad. Maravillosa. Y va a depender también de la ricota, porque cuando una ricota es buena, tiene cero sal. Ya. Entonces, sí, hay que ponerle un poquito de sal a nuestra preparación. Aquí se la ponemos. Y miren qué fácil, ¿eh? Yo no sé cuántos minutos tenemos nosotros acá. Bueno, obvio que ya tenía cosas picadas. Llevamos... ¿Cuánto podemos llevar? ¿20 minutos? Sí, llevamos... Claro, entre nuestra conversa y todo, porque se ha alargado, o sea, estamos puro conversando nosotros, pero llevamos media hora. Bueno, y estamos en vivo. Menos de media hora, sí. En vivo. Aquí no ha habido magia de la televisión. La magia. Aquí hemos estado totalmente en vivo. Cierto que las cosas estaban picaditas, pero lo que estoy planteando es que se hace fácil, que se hace rápido. No, súper fácil. A esto le vamos a poner algo que no estaba en guión. A ver. Pero vamos a salirnos. ¿Con qué nos vas a hacer? Es que tú compraste una pimienta maravillosa, que no es tan fácil de conseguir siempre. Estuvimos hablándolo acá antes de esperarlas a ustedes. Y que es lo que se conoce como pimienta jamaica. Y entonces hicimos ahorita con todo el equipo una prueba acá de comparación de olores entre la pimienta negra tradicional y la pimienta jamaica. Y cuéntale tú. Cuéntale tú a la gente lo que es. No, es que es otro olor. Es como dulce. Es como llena de esencias. Es como un olor muy, muy aromático. No. Increíble la... Sí. Es maravilloso. Y me equivoqué. O sea, como que iba... Fue como de sorpresa. Se dio cuenta su mito cuando me atraje. Entonces, miren qué lindo, porque al final en el mundo de la cocina también es muy lindo conocer cosas nuevas. Y hemos conocido el onote, el onoto o el achote en esta preparación. Hemos conocido las cinco especias. Sí. Y eventualmente la salsa de ostras y el aceite de sésamo en esta preparación. Y la pimienta. Y aquí estamos conociendo la pimienta de jamaica, no la pimienta negra. Entonces, es como parte del juego lúdico lindo de la cocina. Salirse un poquito de la zona de confort de siempre de uno. Y decir, oye, voy a mirar esta otra cosa que hay acá y cómo se podrá usar y en qué la podemos usar. Un poco también es parte de este mundo que tenemos acá. Bien. He hecho esto, que tengo mis tres... Esto lo voy a poner aquí que no está caliente. No, no está. Que tengo mis tres rellenos. Yo voy a hacer ahora el método de doblar una empanadita. ¿De acuerdo? Y la vamos a rellenar. Para que vean lo fácil que es. Sumito, una cosa. Primero, el pescado que tú usaste, porque nos estaban preguntando. Lorena Arellano nos pregunta. Primero, ¿quiere saber qué pescado usaste tú en este caso? ¿Es reineta? Sí, en este caso era reineta. Es reineta. Eran los filetitos típicos que te venden de reineta. Sí. Las pasé por agua, pero minutos, ¿no? Sí. Tres, cuatro minutos. Son muy delgaditas. Y listo. Y el resto fue pasarla por el pañito de hacerle así. Que bote un poco el exceso de agua y quede así como totalmente esmenuzadito. Nosotros, no sé cómo le dicen ustedes a los chilenos, pero los venezolanos a ese tipo de cosas cuando están así, le decimos pisillo. Pisillo. Es una palabra local mía, ¿verdad? Sí. No chilena. No sé. Ah, bueno, pero sí. No tengo ahí pisillo. ¿Cómo le decimos nosotros? A ver, ustedes en la casa, díganme, como desmenuzado nomás. Será, ¿no? Molido. Porque tampoco está molido. Sí, como desmenuzado. Puede ser una buena manera de verlo. Sí. Hans me pregunta el reemplazo a las cinco especies. Sí. Buena pregunta. Es difícil reemplazar las cinco especies porque habría uno que ponerse como a jugar al cuento. Entonces, la verdad que ahí mi recomendación sería no ponerle. No ponerle. En todo caso, ponerle un poquito de pimienta negra y otro día seis, cinco especies. Pero, pero, si uno va, no a un supermercado, porque en los supermercados es más difícil, pero vas a un supermercado que venda productos asiáticos, por eso nombré patronato, que hay tantos ahí, pero los hay, digamos, yo vivo en Providencia y sé que hay uno en la avenida Providencia, sé que hay uno por Condel, o sea, digamos, ya hoy en día es como común. En ese tipo de supermercados siempre va a haber cinco especies, digamos, y es un producto que uno tiene guardado como un curry, meses guardado y lo usa cuando lo necesita. Sí, sí, en los supermercados uno igual los encuentra y también hay, aquí me estaban dando el dato, Espesales, es una página por internet que ustedes pueden encontrar siempre, espesales.cl. Ah, mire, buen dato, buenísimo. Ok. Dame un segundo, Sumito, porque lo que yo sí tengo que agradecer en este minuto es a, por supuesto, a Unimar, porque antes de continuar con nuestra receta, porque Sumito va a mostrar todo su arte armando, así como en triangulitos, estas empanaditas de masa filo, pero les cuento que las celebraciones de fin de año son de Unimar. Disfruta de las mejores ofertas para pasar este tiempo en familia y también con tus amigos. Todos los espumantes. Así nomás. 700 de 750 CC con un 30% de descuento. Es ahora, ya, ahora tienen que ir a comprar sus espumantes para pasar el fin de año y que venga ese 2022. Ahora sí que sí, que venga ese 2022. Unimar, el supermercado de todos los chilenos. Toda tuya en la pantalla. Buenísimo. Bien, entonces, hay cosas que es mejor comprar y no ponerse a hacerlas. Ah, sí, por favor. Masa filo es una. Qué bueno que hay gente que hace masa filo. Entonces, simplemente váyanse a un supermercado y cómprenla. Aquí una ventaja que tiene Chile, que me parece maravilloso, es que en general en los buenos supermercados siempre hay como que todas las masas, hojaldre, filo, sablé, cualquiera de las que uno necesite para pay, es como algo que hay muy en Chile que me parece maravilloso. Por ejemplo, en mi país, en Venezuela, para conseguir masa filo uno siempre tenía que ir... Mira, lo avisó. Solo en horno. Sí, pero está bueno. Estábamos calentando. En mi país, por ejemplo, cuando yo necesitaba masa filo siempre tenía que ir a un supermercado árabe, específicamente. Ah, no, acá nosotros lo encontramos. Acá es fácil conseguir masa filo. Y para todos los usos, o sea, para hacer un strudel, por ejemplo, un strudel rápido, porque también funciona muy bien. La masa filo tiene solo un tema que sí es importante tener en cuenta, y es que se deshidrata a una velocidad tremenda. Sí. Y hay que trabajarla rápido. Es decir, cuando la sacas de la caja, que casi siempre la venden en el refrigerador, hay que trabajarla rápido. Ya. Porque si no, se vuelve absolutamente quebradiza. Y en particular, Santiago es seca, como ciudad. Entonces, sí hay que trabajar. Y aquí, por ejemplo, que estamos en tu cocina, que pasa de aire acondicionado y todo el cuento, también tiene masa aún tiende a secarse. Entonces, es el único punto... Esto es como un talent. Es un mito. Entonces... El talent de la masa fila. Vamos a darle rápido el talent de la masa fila. Entonces, por eso sí es importante mantener la cubierta tal cual como la tengo acá, evitar la mayor cantidad de deshidratación. Y hay un principio básico con la masa filo, y es que la masa filo tiene que llevar capitas. Sí. Es decir, que no es solamente una lámina, sino que haya una lámina sobre la otra, y que entre lámina haya materia grasa. Eso es importantísimo para lograr la textura que uno está buscando. Y que quede como crujiente, ¿no? Entonces, viste que dije materia grasa, no dije específicamente cuál. Es decir, si voy a hacer, por ejemplo, la americana, de repente entonces lo que hago es que le pongo una capita pintada de este mismo aceite. Perfecto. Pero si voy a hacer la que era de ricotta con nueces, pues en ese caso de repente es aceite de oliva la que corresponde. Perfecto. Y en la otra puede ser mantequilla derretida. Ya. Y si estuviese haciendo una hindú, porque decido que lo que le voy a poner aquí, por ejemplo, son un salteadito de vegetales con curry, pues de repente infusiono un poco de aceite con curry, y ese aceite con curry es el que uso de capa. Perfecto. Entonces, es importante lo que estoy diciendo porque esa capita muy fina, muy tenue de grasa que se pone entre capa y capa, es la que le va a dar la personalidad a lo que yo estoy haciendo. Mira, tan sencillo como tomamos una lámina de nuestra masa, voy a agarrar una ahorita acá para que lo veas, y lo que yo te digo, así como la estoy trabajando, al tiro en rollo. Ah, mira tú. Para no tener problemas de deshidratación. Perfecto. Y esta que yo tengo acá, la voy a cortar en tiras. ¿Ya? Tiras gruesas, así como esta que tengo acá, por ejemplo. Ok. ¿Lo ves? Sí. Entonces, tan fácil como ir sacando tiras. ¿Lo ves? Sí. Deben tener como unos 7 centímetros, más o menos, de diámetro. O sea, de ancho, perdón. Sí, más. Sí, por ahí. Para que ustedes se hagan una idea también en las casas. Obviamente, mientras más gruesa, porque podríamos hacer esta, vamos a hacerla por experimentar. Sí, pero claro, más grande. Vas a tener la cosa más grande. Y luego, recomendación de nuevo, ustedes dirán que soy paranoico, tapen el que no estén trabajando. Así de paranoico hay que hacer. Hay que hacer con la masa. Sí, porque me ha pasado que se... Ya. De hecho, mira, como se quiebra muy rápido una vez que... Sí, es cierto. ...que haya desierto. Entonces, esta masa que yo tengo acá es la que voy a pintar. Y esa es la técnica. La de más tapadita y guardadita. Yo agarro un poquito de, en este caso, del aceite anotado, ponemos una capita, es nada, o sea, ¿cuánto podría estar poniendo aquí yo de grasa? Un cuarto de cucharadita de té, una cosa así. Sí. Y entonces, ahí pongo yo relleno. Es decir, agarramos, en este caso, obviamente estoy en el relleno de carácter... Caribeño. Caribeño. Estamos en el Caribe. Imagina, pero bueno, te imaginas si no estuviéramos en el Caribe y que esto fuese, por ejemplo, un picadillo de loco. Ay, rico. Rico tiene que quedar bueno. Y hacemos un triángulo, mira. Hacemos acá un triangulito. ¿Sí? Y donde no vean grasa, pónganle. Perfecto. ¿Se entendió, no? Sí. Es decir... Pinte, pinte. Pintemos ahí. Cerramos acá, sí. Vuelvo a pintar. No tiene que ser mucho, pero lo importante es que siempre entre capa y capa haya siempre una capita. Hacemos la vueltita acá. Está clarísimo lo que estoy haciendo. Perfecto. Y hacemos la vueltita acá. Y cerramos aquí. Y cerramos. Y tenemos nuestra primera empanadita. Un poquito quebradiza esta masa porque era la que había usado hace un ratito, pero va a funcionar perfecto. Sí. ¿Ok? Vamos a ponerla acá. La segunda... Bueno, así voy haciendo. Varias. En familia. Obviamente, yo tenía ya unas como preparaditas para poder ganar algo de tiempo. Agarramos una segunda. Que puede ser hasta más grande, como les decía yo. Como esta por acá. Vamos a jugar a hacer una grande. Una más grande. Pero esta la vamos a hacer con otra materia grasa. En este caso le voy a poner mantequilla derretida. ¿Ok? Así que me estoy poniéndola acá. A nuestra preparación. Y en este caso es mantequilla. Esta vamos a hacerla china, ¿te parece? Ya, perfecto. Y en este caso ponemos un poquito de nuestra preparación. Bueno, esto es un poquito más porque aquí estamos haciendo una muy buena empanadita. De nuestra preparación china, ¿cierto? Mismo principio, querida. O sea, simplemente doblaste. Ahí como lo tengo. Pint. Pinté. Y claro, cada vez que estoy haciendo un doble de esto, estoy generando capas. Doble. ¿Sí? Y me queda nuevamente, ahora totalmente asiático, entre capitas. Perfecto. Y queda más grandecita. El sobre. Quiero hacer otra. La tercera. Nuevamente una de las pequeñas, que son las que tengo acá. Ahora, bueno, en este caso, y es la última que estamos aprovechando para hacer, la vamos a hacer con aceite de oliva. Aceite de oliva. Y aprovechando que tengo la posibilidad de jugar. Y esta la vamos a hacer con ricotta. Ah, bueno, algo que yo no les comenté, si es por comodidad simplemente. Ajá. Si es bueno que lo que tú le vayas a colocar de relleno sea algo que tú puedas como aglomerar un poquito. Por eso, aunque estos sean solamente vegetales, nota que la presencia de la salsa de ostras me permite como manipular lo fácil. Exacto. Si fuese solamente un polvillo de algo, sería bien complicado de manejar o por lo menos rápido. Yo aquí estoy hablando hasta lento. Y estoy como tratando de hacerlo un poquito más lento para mostrarles. Pero esto se hace en un momentito. Y si son dos, en un momentito, o sea, mientras uno está rellenando y el otro doblando. Hágalo en equipo, hágalo en equipo. Claro, y créeme que entre dos se hacen, no estoy exagerando, 100 cosas de esto, en un momentito. Nos tiene fe su mito, nos tiene mucha fe. Sí les tengo fe. Estoy seguro que sí. Y ya, o sea, ahora este lo voy a hacer un poquitico más veloz, porque ya se entendió el principio de lo que les estoy diciendo, pero mira lo rápido que uno lo va haciendo. Sí. Es realmente rápido. Entonces, una vez que yo hice tantas como quise hacer, como las tengo acá, insisto, tantas como quieran hacer, si me sobró masa filo, la guardamos y la guardamos en el refri. Pero, de nuevo, una recomendación importante. La masa filo no dura eternamente en un refri. Se empieza a agarrar un olor que no es agradable. Entonces, en ese caso, mi recomendación honestamente es preferible hacer empanaditas, no hornearlas y congelarlas. Perfecto. Y luego sacarlas del congelador y meterlas al horno. Directamente al horno. Que ponese a guardar masa filo, porque van a terminar botando el sobrante masa filo y es preferible guardar esto ya congelado. El resto, horno que esté bien caliente. Como tengo este horno yo acá, este horno está en 200, 200 grados, 250, bien, bien caliente. Está bien caliente, de hecho. Sí. Y ahí ponemos nosotros nuestras empanaditas. No hay que estar engrasando. No es necesario, porque ya tienen harta materia de grasa. La masa filo no pega. Claro. Metemos al horno y se acabó. Ahora, el tiempo del horno realmente va a depender, Bárbara, mucho del horno. Porque hay hornos de horno. Pero yo sí les quiero decir que la mejor manera es saber cuánto tiempo es mirando. Honestamente se los digo. Es decir, yo les puedo decir a ustedes 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos, va a depender del horno. Pero al final llega un momento que tú estás viendo y notas, como estas que se hicieron acá hace un ratito, aquí no hay trampa. Lo solo que los quería tener para ustedes, notas que ya las puntas se han empezado a poner marrones. Y tú dices, bueno, ya este cuento está listo. Entonces, y obviamente estas de acá, que se ven mucho más rojas que estas de acá, es porque estas se hicieron con la grasa anotada o achotada. Y estas se hicieron solamente con mantequilla. Porque es súper importante, porque si vamos a hacer estos tres tipos distintos de empanaditas para nuestros invitados, tenemos que de alguna manera contarles de qué son. En el fondo, tenemos que diferenciarlas de alguna manera después de sacada del horno. Es correcto. Y entonces lo que es muy lindo de las empanaditas de masa filo, que por eso me gustan tanto cuando uno tiene invitados, es que tienen la capacidad de aguantar tiempo. Es decir, yo las hice hace como 45 minutos más o menos, calculo yo, una hora, ponle, ¿no? Cuando estábamos preparando la cocina para prepararme para explicarle a ustedes. O sea, que probablemente tengan aquí una hora, calculemos que tienen acá. Como uno en su casa las hizo, las tiene hechas, ha pasado una hora, dos horas, es cuando llegan nuestros invitados. Sí, por supuesto. Que es en ese momento, no es que estás trabajando en el momento. Y una hora después, en el ambiente... Oye, me voy a poner al lado tuyo. A ver, crujiente. Mira, mira. ¿Escucharon? Ah, quisito. ¿Escuchaste? Sí. Espectacular. Espectacular. Entonces... Increíble. Qué rico, qué odivina, poder hacer un pequeño, una picada, lo que los venezolanos llamamos pasapalo, le decimos los venezolanos. Botana, le dicen otro. Qué sé yo, a Miss Bush. Qué rico poder hacer uno, número uno, lo puedes hacer para casi cualquier persona dependiendo del relleno. Es decir, sabiendo quiénes vienen a comer, lo puedes hacer de carne, porque igualito lo puedes hacer de pino. Perfecto, sí. O sea, haces un pino y lo haces de pino. Lo podrías hacer de pescado, lo podrías hacer 100% vegetariano, lo puedes hacer asiático, lo puedes hacer europeo. Lo rico de esta masa aquí es liviana, en el fondo no es... Tiene un hojaldre, que es mantequilla pura. Claro, mantequilla pura. Y entonces tiene ese carácter democrático, por un lado, en el sentido de que tú, dependiendo de los invitados, perfectamente puedes como que complacer a todo el mundo, perfectamente. Especialmente además si conoces a la persona, puedes literalmente inventar el lugar del mundo en donde tú quieres de alguna manera estar representado ahí. Vuelvo a insistir, lo puedes hacer con pino y estás en Chile, o lo puedes hacer, qué sé yo, con mozzarella y camarones. ¡Quizito! O lo puedes hacer como los que hemos hecho acá, para que lo prueben así con otro. El medio graso que usas para las capas es el que va a definir la gran personalidad de lo que tú estás haciendo en ese momento. Y la otra ventaja que tiene es que es algo que puedes dejar ahí, que siempre va a estar bonito. Porque viste que hay cosas que tú puedes hacer que son muy lindas, pero a medida que se van quedando en la mesa, sí, se van poniendo o de otro color arriba. Los patales, pasa mucho. Van guateando, como decimos nosotros. Sí, así lo dicen. No es que no sea la expresión buena. ¡Ah, guateo! Qué buena expresión, van gueteando. Las empanaditas de mazafiro siempre son lindas, se mantienen lindas. Y como tú viste, porque aquí no ha habido trampa, puede pasar una hora, pueden pasar dos horas, e igual siguen estando impecables. Crujientes a la hora de comérselo. Y además lo bueno también del horno, que es rápido. Ahí, como tú me dices, hay que mirar el horno, están ahí, las veo media. Entonces, voy a voltear una. Porque también ya está todo listo. Ay, perdón, eso no se los dije, hay que voltearlas. A voltearlas. Eso, perdón, mala amiga que no les comenté eso. Ahí está. Un ratito y ya están listas. Porque, claro, porque los ingredientes adentro están todos listos, po. Sí, exactamente. Y mira, y en el ratito que hemos estado hablando, se han estado haciendo las empanaditas estas acá. Entonces, decían ustedes cuál es el relleno que le quieren poner. De hecho, dulces son ricas. O sea, tú puedes hacer perfectamente. Mmm, que lo he hecho. A ver. Agarras manzana en cuadritos, con un poquito de azúcar y canela y lo metes en el microondas. Y que se cocine la manzana verde con, o bueno, si quieres hacerlo en sartén también lo puedes hacer. Pero haces un... Canela, la manzanita, ya. Canela, azúcar y manzana y lo metes al micro tres, cuatro minutos. O lo haces a sartén con un poquito de mantequilla. O a sartén con un poquito, claro. Claro. Y luego agarras la masa fila, como te estoy diciendo. Qué rico. Y en ese caso, cuando haces la capa, le pones un poquitito de mantequilla, un poquitito de canela y de azúcar. Y este relleno de manzana. Y haces las empanaditas, igualito, con el mismo método que te estoy diciendo. Pero rellenas de manzana, puedes poner pedacitos de nueces, puedes ponerle o de almendra. Y al final te queda como un estru de lecho al segundo. Claro. Al minuto. Mira, Patricia aquí nos dice, higo con ricota. Uy, me encantó. Buena idea, ¿no? Pero muy buena idea. Patricia siempre está preocupada porque te voy a contar un secreto. Yo siempre hablo de vino. Entonces Patricia está muy preocupada porque nos faltó obviamente el vino. Pero acá, Patricia, me voy a echar la culpa. Porque yo hoy día pensaba, tenía súper como presente en la cabeza que yo creía que tenía una botella enfriando de vino blanco en el refrigerador de mi casa para pasar a buscarla y traérmela. Más no había ninguna. Fallé. Le fallé a Sumito. Así que llegué a pedirle disculpas. Le dije Sumito, yo tenía pensado para ti una botella de vino. Más no erré. Erré profundamente. Así que la próxima vez que lo invitemos, le prometo que voy a estar aquí con creces, con tres botellas de vino. O sea, es que, bueno, no se pregunten. La verdad que esta era la clase que les tenía a ustedes. Obviamente se hizo un poco más rápido de lo que normalmente tomaría porque tenía todo picado. Pero estamos perfectos. Yo creo que nos cuentas también un poco de tu restaurante. Como por si alguien quiere conocerlo. Me encantaría. Sumo Gusto, por si ustedes no saben dónde está, qué podemos pedir, qué cosas ricas hay. Por ejemplo, ¿con qué nos vamos a la segura? ¿Con qué nos podemos deleitar? Bueno, mire, Sumo Gusto es un sitio que yo tengo en Providencia. Una calle que se llama Marcel Duaut. Pero ustedes se ponen en mi red en Instagram. Es arroba sumogustocl. Y es un restaurante de mi cocina venezolana-caribeña, por llamarlo de alguna manera. Claro, cocina más cocina. En el sentido de que yo sé que la gente reconoce mi país fundamentalmente por la arepa y ese tipo de cosas. Pero al final es un país como cualquier otro que tiene sus guisos, sus estofados, etc. Hay un plato en particular que se ha popularizado mucho en mi restaurante. Que tiene un nombre muy raro en Chile, para Chile. Y es pastel de chucho. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Sí, es raro. Pero lo que pasa es que en el Caribe, que yo vivía en la isla de Margarita antes de venirme, se le dice la mantarraya así. ¿Ya? Y esto es un guiso que se hacía, que se hacía ya mantarraya, pero yo lo hago aquí de pescado. Se parece mucho a este guiso que yo tengo acá. Solo que se hacen en bol de greda, como los de, ¿cómo lo no? De pomayre. Y entonces uno pone capa de plátano, un poquito del pescado. Siempre la cocina nuestra tiene como un tonito dulce. Se le pone un poquito de bechamel, queso y se gratina en el horno. Entonces se parece mucho la textura de un chupe chileno, pero con todos los sabores así de la playita. De la playita de allá. Bueno, y tengo un montón de recetas, porque la verdad que es un sitio que... Sí, tiene delivery también. Tiene delivery y todo. Acá estoy. Entonces, y el otro proyecto que a mí me encantaría invitarlos a ustedes, porque la verdad que para mí es un orgullo muy grande, es el proyecto de mi canal de YouTube. Nosotros tenemos... Claro, porque a mí mucha gente me conoció por el mundo de la televisión. Tú me conociste por ahí. Sí, es verdad. Fue muchos años en el canal Gourmet. Muchos años, una década en el canal Gourmet. Yo pensé que yo no iba a hacer más televisión. La verdad que sentí que... Etapa terminada. Me dediqué a otras cosas en la vida. Y mira cómo es la vida. En Chile nace de nuevo el proyecto. Y desde hace dos años está el canal de YouTube que ha agarrado mucho vuelo. Entonces búsquenme en YouTube, digamos en YouTube como plataforma, cómo Sumito Esteves Chef. Y ahí sí tengo de todo. No solamente Cocina Venezolana. Ahí tengo el mundo entero metido en ahí. Hoy, todos los jueves estreno, hoy estrené el programa número 109. Entonces tienen 109 recetas. Que sumadas con las 5.000 que deben tener de Paula, es un buen banco de recetas a la hora de decir qué vamos a hacer. Nos están preguntando. Yerko nos pregunta, por ejemplo, si puedes repetir el nombre del restaurante. Patricia decía que te seguía desde, en el fondo, desde la televisión también. Así que también ahí de aquellos años. Pero recordar el nombre del restaurante y dónde está, nos están preguntando. Y también la página web, el Instagram, para que todos los que nos están viendo puedan empezar a seguirlo. Súper. Mira, el restaurante se llama Sumo Gusto. Honestamente, es una tienda que se convirtió en un restaurante. Porque era una tienda de comida para llevar, de comida preparada para llevar. Es una tienda de comida preparada para llevar. Pero, por la misma presión de clientela, terminamos poniéndole ocho mesitas. Entonces es un sitio pequeño de ocho mesas donde uno se sienta a comer. Es masivo los fines de semana. Mi recomendación, honestamente, es ir de martes a viernes. Sábado y domingo es la locura. Para que te hagas una idea, yo puedo sentar 22 personas en ocho mesitas. Y un sábado o domingo van 150 personas. Entonces la espera es larguísima. Y a mí me angustia mucho el cuento. Así que si me van a conocer, conózcanme más bien hacia principios de semana. Honestamente se los digo. Es rica. Es una comida rica porque es casera. Es como comer comida caserita. Se llama Sumo Gusto. Bueno, porque yo soy sumito. Y la calle se llama Marcel Duot. Que es por el Parque Las Lilas. Cerca del Parque Las Lilas. Pero igual, me buscan en las redes como Sumo Gusto CL. CL de Chile. Me buscan en las redes, mi red personal en Instagram, que es Sumito Esteves. O me buscan en el canal de YouTube, que es Sumito Esteves Chef. Sí, no, exquisito. Aquí también, bueno, en sumogusto.cl. Ahí, si ustedes quieren pedir también, por supuesto, lo pueden hacer. Si no quieren ir al fin de semana y hacer la espera que les dice Sumito, pueden pedir también. Igual yo atiendo absolutamente a todo el mundo. A través de sumogusto.cl. Bueno, ya saben, de martes a viernes es un poco mejor. Ahí sí se hacen el tiempito para poder ir a conocer Sumo Gusto. Sumito, como qué cosa más rica esta preparación. Esta preparación ya está en paradigma. Sí, sí son. Y además, mira qué linda que hay, inclusive cuando son grandes. Mira la caja grande esta, que fue la que hicimos, ¿viste? Sí, a ver, esta la que hicimos grande, sí. Al final el sobre, pero aquí tú puedes ver perfectamente cómo las capitas se van armando, ¿lo ves? Patricia pregunta si tú estás en tu restaurante. Sí, siempre. Sí, siempre, Patricia. Soy de cabeza y metido. Siempre estás metido. Esa es mi casa. Sí, bueno, ese es harto trabajo, ¿ah? Pero es muy lindo. Lo disfruta. Es muy lindo atender a la gente. Casi siempre en la caja está mi esposa, Silvia. ¿Ya? Y yo siempre estoy como tratando de pasar por las mesas y atender a él. Especialmente cuando son chilenos, porque, claro, un venezolano sabe de qué viene el cuento. Porque es comida nuestra. Claro, pero tú lo explicas. Pero me encanta explicarle a la gente chilena de qué es el plato, cómo se hace. Porque es comida ya como de mamá, casera, de estofado, de cocción larga. Es lindo, yo lo disfruto mucho. Y además ha sido muy... Al final es una gran duda para nosotros los extranjeros, Bárbaro. O sea, cuando uno llega a cualquier otro país, me refiero a cualquier extranjero en cualquier país, ¿podré hacer lo que yo sé hacer en ese otro lugar? Es una duda la de haber tenido los peruanos cuando montaron aquí un restaurante peruano o un árabe cuando montó un restaurante árabe o un chileno en otro país. Recientemente yo tengo una socia chilena que nos queremos muchísimo y mi socia llegó la semana antepasada de Suiza y me mandó fotos de un restaurante chileno de 80 puestos en Suiza. Las mismas dudas que haber tenido ese niño en Suiza las tuve yo llegando acá. Entonces es muy satisfactorio sentir que funcionó, que se puede, que se puede seguir siendo uno en el país que a uno lo acogió. Qué bueno. Me alegro mucho que hayas sentido también eso con nosotros y que te hayamos abierto las puertas si hayas tenido esa oportunidad y nosotros poder también disfrutar de tu cocina, que eso también es una maravilla para nosotros. Sumito, voy a dar, voy a anunciar quién se ganó. Ay, qué bueno. Los aceites, fíjate, los cinco litros de aceite. Hans. Un montón, cinco litros. Hans, tú eres el ganador, pero con Hans tenemos que, necesitamos, Hans, que por favor nos escribas tu mail, porque no lo tenemos, no tenemos tu mail aquí y necesitamos poder escribirte para hacerte, mandarte todos los datos y para que se puedan contactar contigo y hacerte entrega de tus cinco litros, este bidón de aceite en las piedras. Que Hans fue el que preguntó, el de cinco especias. Sí, justamente. Sí, qué buena memoria tiene Sumito. Ah, perfecto. Excelente, dice Hans. No te olvides de escribirnos tu mail. Y dice, acá está, ya lo está escribiendo. Así que, perfecto. Bueno, también dice que le encantó tu adelantada a la Patricia. No, Patricia está, pero en llamas con Sumito acá en Club Paula Cocina. Sí, viste, que es lo más moderno. Mira cómo son por detrás ahora. Sí, y es como si fuera como un suspensor por atrás. Sí, sí, está muy linda. Sí, me fijé. Así que nosotros estamos felices de poder haber estado contigo acá, Sumito, que haya estado con nosotros aquí en Club Paula Cocina el día de hoy. De verdad, estamos encantados. Eres una anfitriona excepcional. Ay, gracias. No, y tú, un chef maravilloso. Les queremos recordar, eso sí, que si alguno de ustedes y alguna de ustedes hace las empanaditas que nos enseñó a hacer Sumito este fin de semana o en alguna de sus celebraciones de este fin de año, tiene que compartirla a través de las redes sociales en arroba revista Paula Cocina y, por supuesto, también etiqueten a Sumito para que Sumito vea la preparación de las empanaditas. Arroba Sumito ustedes, ¿cierto? Arroba Sumito ustedes en Instagram y Sumito ustedes chef en YouTube. De hecho, si quieren aprender a hacer un arroz con leche divino, ese fue el programa que estrené hoy en mi canal de YouTube. Pueden revivir también esta receta desde el sábado en www.clubpaulacocina.cl. Nos despedimos. Nos encontramos el próximo jueves a las 20 horas en un próximo Paula Cocina. Muchas gracias Sumito nuevamente. Un beso. Un beso. Un beso a todos. Que estén bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.